Es, arrancan los competidores del Golden State, Juvenal State, temporada 2024, la partida es algo lenta para el 9, se queda en los últimos lugares, viene rápidamente Stylecat a tomar la delantera, ataca Silverado Stor, se acomoda en el segundo, en el tercero Shee Brennan, en el cuarto intenta movilizarse al ejemplar I Am Bad Boy, luego trata de hacerlo por fuera Speedy Wilson junto al número 3 Air Heisman, penúltimo para Got Got Come On, y el 9 el caballo Jixi Cowboy continúa en la última colocación. 22-2 el primer cuarto de milla, Silverado Stor con Adrián Escobedo está en la punta, ataca por el centro Shee Brennan con Flavien Pratt, en el tercero por la baranda está el cat con Joel Rosario, al cuarto intenta movilizarse Speedy Wilson con Armando Ayuso, se queda en el quinto, I Am Bad Boy con Ricardo González, del fondo mejora Air Heisman con Juan Hernández, penúltimo para Got Come On, con Kyle Frey, y continúa de Jixi Cowboy con Tiago Pérez en el último lugar, 45-3 la media milla, se estrechan las posiciones y por la parte, sendada de la cancha el 5, Shee Brennan, Se va a la punta, ataca por fuera Air Heisman, y también el 7 el caballo Speedy Wilson cuando van a ingresar ya a la recta final de Del Mar, dominando la competencia Speedy Wilson, ataca Air Heisman por la parte exterior y vuelve a la pelea del 5, final de 3 en esta competencia, domina Speedy Wilson con Ayuso, insiste Air Heisman por la parte sendada de la cancha, en el tercero Shee Brennan, pero está crecido el 7, Air Heisman a 3 cuartos de cuerpo, pero tarde, ganó el 7 Speedy Wilson, segundo Air Heisman, tercero Shee Brennan, cuarto para el caballo Style Cut.